Bueno, a ver, para el compa que me dijo, a ver, ZRacing, haceme un pete, digo, haceme un video. Era viejito, que tú querías que hablara del cigüeñal 250, pero yo en la neta no lo tengo. El cigüeñal 250, lo que cambia estas, las que yo les llamo galletas, güey, son más grandes y por lo tanto el perno está desplazado. Ese, también creo que los rulemanes son diferentes. Hay una conversión que se hace quitándolos los rulemanes y dejando aquel cigüeñal. Hay unos que son 250 de biela corta, hay unos que son 250 de biela un poquito más grande. Una mini madre. Y a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Sí, nada más eso, de las galletas más grandes, güey. Haz de cuenta que el 200 es lo mismo que este, pero este perno está un poquito aquí desfasado, güey. Y es prácticamente lo mismo. A menos que sea con balanceador, ya con balanceador, con el otro contrapeso, pues, este le crece un pedazo más y todavía estira por acá. Arre. Ay, también de la biela, el perno, este es el, para el perno, cambia de ser 16, 17. Si llegan a cambiar, este, en sí, en sí. Por si has o escuchado por ahí o has visto que dicen que vamos a dejar el cigüeñal 200, pero le vamos a cambiar la biela por una más larga. Ahí, esa es una mala conversión, brother. ¿Por qué? Porque si está la biela más larga, lo único que hiciste es desplazar que el pistón esté arriba, pero no baje hasta el fondo. Siga teniendo el mismo recorrido que si fuera de 200. Ya cuando cambiamos el lugar del, ¿cómo se llama? Del perno, lo pasamos adelante, ahí claro que sí estamos cambiando, este, la carrera. En ese, en ese y único exclusivo caso, el 200 casi casi la biela, a, sale aquí a asomarse. Y el del 250, en, en algunos no, pero las galletas, pues, sí son más grandes. O sea, sí le da un, un poco de más, más altura. Eso es lo que pasa. Cambiando el muñón por el muñón desplazable, no me acuerdo cómo se dice. Ese pinche muñón, está medio chueco. Entonces, también podría ser, si te da un poquito de más altura y más en el fondo. Podría ser, he escuchado la conversión que hacen esa. Dejan, dejan las galletas grandes, meten los, los rulemanes. Estos del 200 o 150 y les queda. También he escuchado eso. Podría ser, pero, 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 el cárter se tiene que abrir. Si es un 125 o 200, se tiene que abrir porque la camisa aquella es más amplia. A menos que ya hagas conversiones, andar buscando. Hay pistón 250, 65 milímetros, 66, 67. Y solo algunas marcas como Honda, Yamaha, si ocupan pistones como de 70, 74. Algo así para cubicar los 250. Entonces, ahí ya son conversiones las que se hacen viejo. Y obviamente, pues igual, el, lo del, el gimnasta, eh, hace muchas pesas y todo eso, pero no hace pierna. Entonces, hay que cambiar también la relación de aquí, la relación primaria. Y, y todas esas cosas. Así que hay que meterle un buen varo para hacer simplemente un 250 en sí, en sí. Que te puede quedar con un 200, igual y sí. Pero, no lo recomiendo. Lo que te recomiendo mejor es este, a tu 200, meterle pistones más anchos. Me imagino que debe de estar entre el 64, 63.5 o algo así el pistón. Entonces, intenta buscar una, una rectificadora o algo así y meter 67, 68. Todavía pueden caber esos pistones dentro de esa camisa que tienes. Igual, hasta se siente mejor, aumenta la, la relación de compresión. ¿Qué te parece?